Hola, queridos amigos, una historia inspiradora. Vamos a hacer una pausa en todas nuestras preocupaciones, en todas las tensiones, en eso que nos ocupa día a día, para inspirarnos porque a ustedes les va a encantar conversar. Vamos a conversar con un chico de 27 años, quien, bueno, acaba de lanzar junto con Tesla, el imperio Tesla, la nueva marca de tequila de Tesla, y él ha sido el encargado, él ha liderado lo que es la producción. Ya nos va a contar la historia con ustedes, Carlos Soto. Bienvenido, Carlos Manuel Soto Pérez, porque, bueno, hay que honrar a padre y madre. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Lenda? Muchísimas gracias por tenerme acá. De verdad, muy especial, de verdad. Claro, y bueno, a todos los que se están uniendo a nosotros, estamos conectados en vivo, vía Facebook, vía Periscope Twitter, LinkedIn, y también estamos en YouTube y más adelante, pues, en Instagram. Carlos, como dirían, en nuestro país, porque sos costarricense, y esto es algo que no solo a nivel costarricense, a nivel latinoamericano nos alegra, nos alegra muchísimo de que realmente estés detrás de este exitoso programa en esta empresa. ¿Fue algo que realmente pensaste que ibas a alcanzar? De ahí, obviamente, uno cuando empieza algo siempre tiene sueños grandes y por ahí, en algún lugar tiene que empezar, ¿verdad? Pero digamos que tan rápido y a la escala que hemos logrado, pues, si hace cuatro años hubiera imaginado eso, creo que no lo hubiera imaginado, ¿verdad? Ha sido una sorpresa bastante especial y así como hemos tenido muy buenos momentos, pues, nos han tocado varios momentos bastante difíciles. Entonces, ha sido una experiencia interesante para definir. Claro, claro. Y eso precisamente es parte de lo que queremos rescatar en esta conversación, porque en este momento justamente muchos de ustedes están pasando por momentos difíciles, por momentos de que se acabó mi trabajo, de que tengo que ver por dónde comienzo. Y en el caso tuyo, Carlos, todo comenzó. En tu clase estabas estudiando en ese momento emprendedurismo, tuviste esa oportunidad de ganar una beca en Estados Unidos, y un profesor te pidió que presentaras una idea. ¿Cómo fue? Sí, yo nací, crecí en Costa Rica, me vine a California con una beca para venir a estudiar aquí en Los Ángeles, estudié en la Universidad de Loyola. Y durante esa clase, mi último año, básicamente la idea era, pensemos en un concepto que no tenga absolutamente nada que ver con tecnología. La razón de eso fue porque en ese momento todo, o sea, como que todas las ideas de la clase, todo el mundo estaba pensando en hagamos una aplicación para el teléfono, o un app, ¿verdad? Y el profesor como que se cansó y nos dijo, no, no, acuérdense que también hay otras industrias. Y eso fue un viernes, y ese viernes salí con unos amigos, y por primera vez me di cuenta de que había bastante gente que le interesaba el tequila, que estaban comprando ya sea un trago de tequila, una margarita, lo que fuera. Entonces, empecé a ver un poco la industria, y eso fue lo que presenté. Presenté la idea de hacer una marca de tequila que tuviera un poco más de concentración para público, un poco más joven, un producto de mucha calidad artesanal, y que, pues, lo que vi es que muchas marcas de tequila, como que todas eran bastante, ¿verdad? La hacienda y un poco más como viejas, pero había mucha gente joven que estaba disfrutando del tequila, y como que faltaba algo en el mercado, ¿verdad? Entonces hice la presentación, y pasaron un par de semanas, y seguí pensando, y seguí pensando en la idea, y terminé diciendo, no, terminé, y dije, tengo que ir a, tengo que averiguar si esto va a ser una opción, y me fui para México, me reuní con una familia que terminé conociendo allá, y empecé a aprender de todo lo que tiene que ver con tequila, la química, atrás del proceso de fermentación, distilación, qué son las cosas que hacen especiales a un tequila, cómo se cambian los sabores, las diferentes regiones de agaves, y por ahí empezó la cosa. Increíble, increíble. ¿Cómo se llama esa familia, por cierto, para saludarlos? Esa familia de Guadalajara, ¿no? Sí, bueno, son, viven entre Jalisco, y de hecho la mitad de la familia también está en Houston, pero son los Maestri y Villanueva, son dos familias muy especiales de tequilera de año y de año. Ahí tomaste tu primer riesgo, porque justamente con unos ahorros que tenías, habías hecho una práctica profesional, te habías ganado algún dinero, y dijiste, bueno, lo voy a irme un tiempito, y cómo fue ese click que vos dijiste, aquí hay una posibilidad. En realidad, donde me caló que de verdad había algo especial fue cuando volví a Los Ángeles, porque hice unas muestras con el maestro tequilero, y cuando nos sentábamos a hablar del mercado y lo demás, lo que conversamos fue cómo podemos hacer un producto que sea realmente especial, porque hay un montón de marcas en la industria, especialmente tanto en México como en California, California es una industria enorme de tequila, tenés un montón de marcas diferentes de tequila, y la idea era cómo se puede hacer algo diferente, y el maestro tequilero en ese momento me comentó que estaba jugando con mezclar sabores, básicamente agaves de diferentes regiones, que tienen diferentes sabores. Entonces, en tequila hay dos regiones, están los altos y los del valle. Los altos tienden a ser agaves un poco más dulces, un poco más cítricos, y los del valle tienden a ser un poco más herbales, un poco más pimientosos. Entonces, hicimos una mezcla de ambos, y salió un producto sumamente balanceado, con mucho sabor, y cuando llegué a Los Ángeles hicimos una degustación con amigos, dos profesores, un poco de todo, o sea, un rango de gente bastante diverso, y de las 15 personas que lo probaron, 13 escogieron una fórmula en específico como la número uno. Entonces, ahí fue donde como que me caló que sí había una oportunidad y que habíamos hecho una fórmula bastante especial. Claro, y bueno, de ahí en adelante, según me habías relatado, hiciste un préstamo con lo que tenías de la tarjeta de crédito, porque es ahí donde uno dice, bueno, ¿me arriesgo o no me arriesgo? ¿Tenías temor? ¿Y cómo, qué te dio esta seguridad? Sí, totalmente. Honestamente, fue un reto y bastante miedo al principio, porque sí, fue el banco y lo más que me prestaba en ese momento era lo máximo que tenía línea de crédito en mi tarjeta, en ese momento eran 18 mil dólares, que es bastante dinero, pero es algo para arrancar y lo saqué en Bank of America y también empecé la aplicación de la visa y la pregunta que me estaba haciendo yo era, ¿voy a agarrar esto y lo voy a hacer como un proyecto de verdad o me voy de vuelta a Costa Rica o qué estoy haciendo? Porque tenía el tema de la visa, el tema del dinero y ya con ese préstamo logramos empezar a tomarlo en serio y el 31 de octubre del 2016 hicimos nuestra primera producción que fue pequeñita, fueron 160 cajas, pero suficiente para empezar a entrar en el mercado. Claro, pero bueno, suficiente lo haces ver como que hubiera sido algo sencillo, pero bueno, esa importación y esa colocación y esa venta, ¿qué conllevó? Yo me imagino que no dormías, ahí fue donde también escogiste tus socios, explícanos un poquito más porque también se trata de aprender de tu experiencia, aunque sos joven, pero has recorrido bastante. Sí, el tema de dormir, todavía no duermo mucho, pero sí, honestamente fue terrible, al principio hubo muchísimo que aprender en términos, en términos de todo lo que tiene que ver con licencias, obviamente la categoría de licor es sumamente controlada aquí en Estados Unidos, desde la prohibición, hace más de 80 años en Estados Unidos no ha cambiado absolutamente nada en cuanto a las regulaciones, entonces es sumamente regulado y la verdad que sí nos tocó aprender a la brava un poquito porque incluso en el primer cargamento que hicimos tuvimos un montón de problemas con las etiquetas que no tenían cierta información que necesitábamos, entonces tuvimos que volver a hacerlas y pues el producto ya no se veía tan bien, en los primeros meses, entender cómo funcionan los restaurantes, que cada uno, ¿verdad? Hay restaurantes donde el dueño está súper involucrado, tienes otros donde el representante de los bares es como el que maneja el asunto, hay otras que son cadenas, aprendimos que muy rápido que en las cadenas no íbamos a tener éxito porque pues ya tenían contratos muy grandes con varios conglomerados ni nosotros también siendo, que estábamos viendo nuestra propia distribución era bastante difícil, pero en la parte donde sí encontramos un poquito de éxito fue en los bares y restaurantes un poco más boutique, un poco más gourmet, los lugares donde se concentra mucho en la calidad de los productos, que les gusta tener cosas diferentes, más artesanales y por lo menos ahí fue suficiente como para empezar a movernos un poquito. El punto donde ya como que nos hicimos, digamos que una compañía de verdad y aquí es donde entra un poco la suerte y un poco de, digo yo que la vida que llega a ayudarle uno, fue en abril del 2017, en ese momento nos quedaban alrededor de 2 mil dólares de todo lo que teníamos y pues ya estaba prácticamente preparándome para volver a Costa Rica. Para aquí, te pensabas. Sí, 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 estaba prácticamente listo para celebrar y en ese momento nos llegó un correo de nuestro importador que nos contó de una competencia que se llama el San Francisco World Spirit Competition, la competición de productos destilados de San Francisco y enviamos nuestra tequila sin esperar mucho y en ese momento nos costaba 500 dólares, o sea, era un cuarto de lo que nos quedaba. Entonces, si no era eso, no era nada, ya era lo último. Y al mes nos llegó un correo con los resultados y así fue impresionante, lo abrí y salimos encima de herraduras, siete leguas, un montón de marcas grandes aquí de Estados Unidos y el mundo en general. Entonces yo agarré un screenshot del correo y se lo envió un montón de la gente con que estaba tratando de reunirme y por fin empezaron a responder y ahí fue donde como que una cosa llevó a la otra y empezamos a caminar y nos llegaron mensajes de retailers que querían ver el producto y probarlo y ya con las órdenes pudimos sacar más préstamos y entonces pudimos empezar a ponerle un poco más de fuego a la leña y ahí como que la cosa empezó a acelerarse. Ahí fue donde dijiste la pegamos. Por lo menos no nos vamos a ahogar. Sí, claro, claro. Pero bueno, curiosamente porque uno pensaría que fueron ustedes y ahora nos vas a hablar del nombre, nosotros, nosotros es el nombre de tu marca. Fue exactamente más bien Tesla quien los busca a ustedes luego de que tuvieron ese reconocimiento. es así. Cuéntanos un poquito cómo empieza ese vínculo que creo que tiene como dos años. Sí, sí, sí. Ese vínculo ya lleva un rato. Un poquito de la historia ahí es que bueno, como a los seis, nueve meses de ese momento habíamos empezado a hacer eventos, habíamos empezado a hacer degustaciones. Obviamente el mercado de los clientes de Tesla es un mercado muy específico y es un mercado interesante. Entonces nosotros ya habíamos hecho algunos eventos con ellos y cuando la idea empieza a surgir del lado de ellos de que de verdad querían hacerlo, que querían tomarlo en serio, pues nos invitaron a enviar producto para que lo evaluaran y ver si posiblemente podía hacer algo con lo que les gustaría trabajar y para nuestra sorpresa nos terminaron escogiendo. Creo que eso fue de verdad un testamento a la calidad del producto que tenemos y de verdad al igual que ellos nosotros siempre nos hemos concentrado en calidad del producto primero y después todo lo demás y creo que ahí fue donde la conexión de verdad empezó a funcionar muy bien. Bueno, aquí vemos varios de los titulares con menos de dos semanas que tiene que se lanzó al mercado justamente ahí vemos una botella bien diferente que según tenemos entendido la botella de Tesla pues fue todo un proceso para escogerla Sí, 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 esa parte fue bastante pues obviamente el diseño precioso Javier Verdura el diseñador de Tesla que la diseñó es sumamente talentoso una persona muy visionaria y desarrolló algo precioso pero bueno fue bastante difícil lograr hacerlo porque el vidrio no se mueve de esa forma pasamos por muchas pruebas y muchas botellas quebradas y por fin pudimos dar pie en bola como hicimos en Costa Rica pasamos antes de que nos conté de nosotros del nombre nosotros quiero darle las gracias a todos los que están escribiendo desde nuestras diferentes redes Her Studio dice excelente te hacen una pregunta Ceci Castro Nogales ¿cómo se ajusta tu emprendimiento en estos tiempos de pandemia? bueno interesante porque justamente vendías antes de de la pandemia te iba muy bien vendiendo en restaurantes tu tequila etcétera esa pregunta es bastante interesante contanos sí 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 pues nos llevamos un tremendo susto cuando empezaron a sobrar las cosas en febrero marzo y abril de este año el 80% de todo nuestro nuestro business en general venía de bares y restaurantes y de un momento todos estaban cerrados entonces sí nos tocó actuar muy rápidamente todo el equipo lo movimos ¿verdad? teníamos representantes para bares y restaurantes todos ellos cambiaron su rol a trabajar con retail o sea tiendas como supermercados licoreras todo ese tipo de tiendas y nos concentramos 100% en eso en tratar de expandir un poco la huella en tratar de llegar a todos los diferentes lugares en tratar de conseguir displays en donde se pudiera ver el producto un poco mejor y de verdad haciendo degustaciones donde nos dejaran porque había que seguir estándares de limpieza muy estrictos y pues logramos estabilizar un poco la cosa porque al principio sí fue pucha o sea fue un buen susto de verdad que sí y ya el resto del año pues nos hemos estabilizado un poco más y ahora que ya se abrieron los restaurantes y los bares por lo menos aquí en California ya nos hemos estabilizado bastante perfecto que buena noticia muchas gracias a todos los que nos están escribiendo Rocío desde Ecuador también nos escriben desde Pérez Celedón en Costa Rica muy orgulloso de que seas costarricense latinoamericano muchas felicidades y éxitos ¿cómo surge Carlos Manuel el nombre Nosotros Nosotros ¿cómo surge? Claro la idea del nombre Nosotros viene detrás de pensar y evaluar un poquito por qué tomamos ¿verdad? ¿por qué uno decide reunirse con alguien a tomarse un trago o lo que fuera y al fin y al cabo tomar es un experimento social o sea es una oportunidad de bajar un poquito la guardia de conectar con amigos con seres queridos con familiares con quien fuera entonces la idea era que salud salud por nosotros y de ahí venía un poquito la idea de la marca y el nombre entero de la marca es la historia de nosotros entonces a lo que conlleva es que cada botella es una historia y cada botella pues es por nosotros que bueno por cierto nos está preguntando acá Aarón Montero que si el tequila se vende bueno ¿a dónde vende el tequila no de Tesla porque sabemos que es por pedido y que ya más bien se agotó y están ustedes a toda máquina pero el tequila nosotros ¿en qué países se vende o si se consigue a dónde? claro en Estados Unidos estamos en retail y en varios restaurantes en California Illinois y Nevada en esos tres lugares pueden conseguir nosotros en tanto licoreras como en restaurantes también si van a nuestra página web en nosotros tequila.com podemos enviar a 32 estados y pueden pedir el tequila directo a sus casas y a nivel internacional estamos vendiendo en Costa Rica en Costa Rica lo pueden encontrar en automercado y estamos trabajando en expandir un poquito la el posicionamiento de la marca en el país y también estamos en Honduras que está un poquito despacio la cosa pero ya ya va arrancando Carlos Manuel ¿cómo te sentís? ¿cómo te sentís en este momento? ¿tenés tiempo de reflexionar porque cada día comienzan seguro con una serie de tareas intensas ¿no? porque pues esta producción es un éxito pero al mismo tiempo vienen los desafíos sí, sí, sí la verdad que sí ha estado ha estado de locos este cierre de año octubre, noviembre y diciembre tienden a ser los mejores meses en realidad para nosotros entonces en eso sí hemos tenido mucho movimiento tanto del lado producción del lado de ventas del lado de mercadeo con lo de Tesla básicamente fue manejar dos compañías a la vez porque fue en realidad tenía todo su nivel de logística de procesos que estuvimos llevando entonces en realidad ha sido mucha cosa y sí hemos estado locos pero contentos en realidad contentos y muy agradecidos con la vida de poder estar aprendiendo tanto un día a día y especialmente tener un equipo tan sólido con nosotros porque la verdad que hemos desarrollado una muy buena amistad entre todos los todos los del equipo y se siente bonito estábamos viendo y nos contabas que la mayoría de las personas que trabajan en la producción de nuevo tequila Tesla son mujeres esa es una muy buena noticia jefes de familia en Jalisco contanos un poquito por qué y este este contrato con Tesla pues significa mayor empleo generar más empleo sí tanto tanto para la parte de tequila Tesla tanto como nosotros en nuestra fábrica la mayor parte de las personas que trabajan son mujeres eso en realidad nos parece genial porque entre nosotros en lo personal me parece que las mujeres tienen que tener muchísimo más atención al detalle y ser más cuidadosas y mejores en un montón de procesos entonces la verdad que ha sido genial todas son son excelentes personas y muy muy trabajadoras así como como usted dijo Glenda muchos muchas de ellas son jefes de familia y tienen que llevar comida a la casa y de nuestra parte pues hacemos lo que podemos para tratar de apoyar a las comunidades también en México en tequila en Jalisco y ahí vamos bueno aquí Maite Morales dice trabajador esforzado con gran visión guapo dice saludos de Costa Rica a la tía la tía orgullosa toda la familia por supuesto Yadeli te pregunta ¿tiene tequila y mezcal? buena pregunta correcto correcto tenemos en la parte de nosotros tenemos un tequila blanco un tequila reposado que ambos son un resultado de la mezcla que estaba que estaba hablando al principio de Agaves de los Altos y del Valle y acabamos de lanzar un mezcal también hace unos dos meses y medio el mezcal es sumamente especial hicimos una mezcla de dos tipos de agave agave espadín que es el más común en cuanto a la industria de mezcal y otro que se llama tobalá tobalá es un agave silvestre que es un poquito más difícil de conseguir solo crece en ciertas partes de la montaña y demás entonces tiene un sabor un poco más como de frutas y el espadín es un poco más como de humo entonces esa combinación de frutas y humo de verdad que lo hace muy especial ese estamos tratando de meterlo en todos nuestros mercados pero tenemos que el proceso es un poquito más artesanal todavía entonces va un poco más despacio vamos a un poquito más profundo de las razones de tu éxito hablando por ejemplo con tu papá nos decía que prácticamente creciste en un ambiente de emprendedurismo ¿no? donde justamente tu familia vio una oportunidad cuando en los años 80 en Costa Rica pues en ese momento de crisis se dejó de importar los turrones y tu papá pues ahí vio una oportunidad para producir turrones ¿te acordás de pequeño de crecer en ese ambiente de producción de turrones? ¿cómo crees vos que esto ha influido en tu ADN en tu emprendedor? ¿te has puesto a analizar? pues sí claro obviamente ha sido una influencia una influencia enorme crecí crecí en un ambiente donde me tocaba ver a mi papá trabajando montones a horas y 10 horas de la noche ¿verdad? creo que esa ética de la mentalidad de que no no está terminado hasta que esté terminado de verdad me sirvió muchísimo a edades tempranas donde me enseñó un poquito de cómo funcionaba mover una empresa ¿verdad? creo que la parte más importante que aprendí que ha sido mucho que ha tenido mucho que ver con el éxito de nosotros es que en la empresa en la empresa que mi papá empezó ¿verdad? fue empezó a los 17 años muy temprano por pura necesidad y creo que desde un principio él siempre se ha preocupado por sus por sus empleados y por el equipo y ha logrado crear un sentido de familia dentro de su propia compañía y creo que ahora que me pregunta eso creo que la lección más importante ha sido eso o sea de verdad la importancia de tener un equipo de trabajo con que uno pueda confiar que uno pueda delegar que haya un buen ambiente para que la gente de verdad quiera llegar a trabajar esa parte ha sido sumamente especial y muy agradecido con el apoyo que tanto él como mi mamá me dieron toda mi vida si bien los tengo a distancia ahora siempre muy agradecido con todas las lecciones y todas las diferentes el amor y el cariño que me dieron a lo largo de mi vida que belleza bueno justamente conversando con pidiéndole un mensajito a tu mamá a quien saludamos un saludo la pudimos localizar hoy él es muy independiente Carlos tiene un estilo en su personalidad es relajado alegre nunca lo veo triste es muy valiente obviamente ¿no? muy proactivo paciente de buen carácter muy noble y justo dice tu mamá ay sí pero es mi mamá tiene que decir esas cosas no pero ¿cuál ha sido para vos en este en este recorrido y de verdad toda nuestra admiración que a los 27 años hayas logrado estos objetivos con los que muchos sueñan ¿cuál ha sido el momento más difícil? buena pregunta en realidad no creo que han habido varios varios factores que en su momento han sido difíciles la incertidumbre es una enorme creo que esa parte esa parte siempre siempre es algo que uno no y cuesta medir porque especialmente al puro puro principio uno no sabe qué va a suceder que si van a entrar órdenes si las cosas no van a funcionar estar lejos de la familia esa parte siempre es difícil porque obviamente uno crece hasta cierto punto y tengo muchos amigos y mucha familia que siempre me han apoyado y todos están en Costa Rica y pues empezar de ser en otro país es otra cosa pero pero también un poco de 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 la parte difícil creo que es seguir empujando cuando las cosas se ponen feas porque siempre es más fácil tirar la toalla o sea siempre llega un momento donde uno tal vez dice ¿por qué estoy haciendo esto? ¿para dónde vamos? ¿será que si va a dar un resultado? y a veces como que uno siente que está dando muchos pasos para atrás y no muchos para adelante y y creo que me ha obligado a entender también que muchas veces el manejar una empresa todo lo que es micro o sea las cosas del día a día son duras tal vez no son no se disfrutan tanto pero la parte macro o sea la parte donde uno puede dar un paso hacia atrás y ver hacia dónde va la compañía hacia dónde va las cosas que uno está haciendo qué impacto está teniendo uno en la gente esa parte es muy bonita porque ahí es creo donde de verdad uno se siente un poco más más feliz y más contento y eso es lo que lo que me ha ayudado tal vez a a mantener la mente positiva en los momentos difíciles verdad claro Juliana Palacios dice vas a seguir enfocándote solo con tequila o piensas meterte con otro tipo de licores saludos Juliana saludos Juliana de momento solo estamos con tequila y mezcal creo que la concentración en el mercado de agave nos gusta mucho es un mercado que ha crecido muchísimo en los últimos años históricamente muchas personas lo que entendían de agave tanto tequila como mezcal era tomarse shots y en realidad eso ha cambiado mucho o sea ya la gente está empezando a descubrir que se puede tomar en las rocas que se pueden hacer cocteles que se puede tomar solo obviamente de acuerdo a la calidad y esa parte de hecho que el mercado esté creciendo mucho a nivel tanto en Estados Unidos como a nivel global entonces creo que si nos vamos a quedar en tequila y mezcal excelente acá vamos a poner este saludo Catalina esa es mi hermana que por casualidad ando con ella me dijo que había sido profesora tuya y hoy está cumpliendo años Catalina felicidades feliz cumpleaños sí sí felicidades a Carlos por su emprendimiento y el apoyo de su familia como decías anteriormente ha sido muy importante ¿qué sigue ahora? ¿qué sigue ahora Carlos? porque bueno estás ya aliado con Tesla que por cierto te preguntaba fuera de cámara si habías tenido oportunidad de conocer a Elon Musk todavía no no con Elon no directamente nosotros en realidad trabajamos con el equipo de diseñadores de ellos y de otros equipos Tesla en general es obviamente una compañía muy grande si bien todo lo aprueba él en algún momento y él revisa absolutamente todo lo que pasa por ahí pues no 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 trabajamos directamente con él hay un montón de gente súper talentosa y súper súper buena en otros en todos los niveles de la compañía y pues tienen gente para todo ¿verdad? claro pero él fue el que el que probó el tequila y el que dijo esto es lo que yo quiero ¿no? así fue asumo esa parte no digamos que no nos cuenta a nosotros pero sí sabías de que de que era un poco aficionado ¿no? con al tequila según tenemos sí todo empezó con un tweet que puso el de que que se había tomado sí sí hace dos años que se había tomado más de la cuenta creo que lo hizo para el día de los inocentes ah es cierto para el día en abril el día de los inocentes el día de los inocentes correcto bueno ya tenés ese ese contrato con Tesla y felicitaciones porque decir eso a pesar de como decíamos anteriormente de tu de tu juventud pues has recorrido bastante ¿en qué estás enfocado en este momento? en este momento estamos en varias varias cosas en realidad obviamente estamos creciendo bastante estas noticias han sido geniales para la marca y hay varios varios aspectos expansión a diferentes mercados crecer un poquito más dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos entrar a diferentes diferentes mercados a lo largo de Latinoamérica nos encantaría seguir creciendo por ese rango también estamos invirtiendo en crecer un poquito nuestro nivel de producción para prepararnos para lo que sigue llevándolo un día a la vez en realidad es lo que lo que podemos hacer pero pero como siempre con con los ojos puestos en el futuro ¿verdad? claro claro bueno ¿cuál es cuál es tu mensaje? ¿cuál es tu mensaje Carlos? ya para terminar muchas gracias a todos los que están enviando sus preguntas y sus comentarios con mucho gusto aquí hemos ido pues publicando algunos pero ¿cuál es tu consejo especialmente en este momento Carlos que muchas personas como decíamos al inicio han tenido que cambiar de dirección es decir han tenido que comenzar de cero vos visualizaste dijiste esto es lo que yo voy a hacer lo has logrado pero para llegar ahí pues no ha sido fácil ¿cuál es tu consejo? ¿qué te ha servido? claro bueno obviamente todos tenemos historias diferentes y mundos completamente diferentes pero creo que muchas veces los cambios son oportunidades para para crecer oportunidades para ver ventanas que se pueden abrir que tal vez no estaban abiertas antes más de una vez me ha tocado conocer historias de personas que se les se les tumbó el mundo y ese y ese derrumbe fue exactamente lo que les les abrió la ventana de otra de otra posibilidad y a nivel personal creo que que en mis 27 años donde me ha tocado crecer más siempre ha sido un momento donde donde me expongo a situaciones difíciles y a situaciones donde fuera de mi zona de confort porque creo que ahí es exactamente donde uno empieza a crecer si uno se queda siempre en la zona de confort es muy fácil sentirse muy muy pasado y llevar el día a día pero en las afueras de la zona de confort donde uno empieza a crecer y aventurarse a nuevos proyectos entonces tal vez si hay un mensaje para alguien que está viendo esto y que tal vez no está teniendo un momento difícil creo que sería tener los ojos y las orejas bien abiertas porque donde menos uno se lo espera algo algo puede aparecerse que cambia la vida de uno completamente y con buena con buena razón verdad creo que tal vez esa es la parte de mi recomendación personal excelente excelente muchas gracias hay algo más que querrás agregar que no te hayamos preguntado bueno podríamos pasar toda la noche con detalles pero sabemos que tienes que seguir trabajando hay algo más que querrás decir que querrás contar o que querrás compartir no Glenda mil gracias primero que nada por la oportunidad de estar acá usted en realidad ha sido un ejemplo para muchísimas personas alrededor de Costa Rica y Latinoamérica también entonces es un honor estar conversando con usted y creo que que eso sería nada más verdad muy honrado bueno no que alegría te felicito y también por tu humildad sabemos bueno que has sido desde joven tenemos entendido una persona muy dedicada fuiste presidente de tu colegio de tus colegios y bueno luego pudiste obtener esa beca para ir a estudiar ahí ese salto fue importante esa búsqueda de oportunidades todo requiere un esfuerzo todo requiere un sacrificio pero realmente yo estoy feliz 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 de poder compartir esta historia tan hermosa que sea para bien que se impacten también muchas vidas como estábamos diciendo generando empleo en este caso inclusive la mayoría de las que están trabajando en la producción de ese tequila son mujeres así que eso nos encanta todos esos diferentes aspectos de tu historia Dios te bendiga muchas gracias también y muchas felicitaciones a tus padres a tus padres y a tus socios que no es fácil haber socios si si esa parte no nosotros no sería lo que es sin ellos también entonces verdad que mil gracias a ellos y pues si ojalá podamos podamos seguir creciendo y entrando a latinoamérica también que latinoamérica tiene muchísimo que ofrecer y pues es de meterle ganas claro que sí muchas gracias carlos carlos manuel soto pérez desde california muchas gracias gracias y gracias a todos ustedes por habernos acompañado pueden seguir enviándonos sus comentarios sus impresiones y sus preguntas soy glenda humán gracias 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 Y ya está.